La derrota con River El empate con San Lorenzo Empate en cero con Unión La última victoria frente a San Martín de Tucumán 3 a 0 Se viene Insaurralde Apertura de Insaurralde Figueroa le va a pegar, se perfila a Víctor Le va a poder dejar vivo En cancha Porque si no Oreja, la regaló otra vez Se viene Formica Va Newell con Fidriceus Quiere el área Maniobra Insaurralde Insaurralde, que bien salió entre los dos El final que lo comen los negros Está jugando mal en este momento Y Newell no puede rematar el partido Pero lo tiene Insaurralde se viene otra vez Insaurralde Le puede quedar a Figueroa Salió Atención con el centro de Sur Reboto Hice balón en Coronel Insiste Newell Epa Un caño Un agarrón Falta señores Y tiro libre Entró muy bien este chico Insaurralde Hice balón en Coronel Víctor El rebote para Figueroa Y el señor El pano Mostraba Insaurralde Gabino para Vega Gato Gato hacia atrás Para Insaurralde Aguanta Y Insaurralde Lleva frente a Martínez Cae Alta señores Sí señores Se viene esta regla de juego Se manda Figueroa Acompaña Insaurralde Viene Maxi por el medio A correr Insaurralde Se esfuerza Llega Se manda la pide Caixi Agüe por el voto Viene el centro pasado Va Caixi Agüe Por arriba Muy bien Muy bien Ya hay igualdad Acompaña Viene el voto por Formica Ahora se queda con Rivero No, no, no ¿Qué tiene? Cambio de voto Ya está Ya votó Ya salió el cuarto oscuro ¿Qué hace? Alta Tiro libre Señores Para Insaurralde Mira el cronómetro El árbitro del partido Se muestra el exe Rodríguez Se manda Insaurralde No bajan Hay falta Y ahora El envidio frontal Corta Centro de nada De Formica Me corrigan por eso La terraso para Nube La jugaron rápido Pedía Alexis Rodríguez Nadalín Pelota al centro Para Rivero En cara Rivero Viene abriendo Para Insaurralde Insaurralde Intenta meter el centro Amaga Insaurralde No consiguió nada Si se tiraba Le cobraban la falta Centro al área Quedó paredes Delantería Presiona Escobar La cierta Ya no larga Para Alexis Va Alexis Si la cambia Puede ser Aparece Insaurralde Pegale Insaurralde Pegale Insaurralde La aguanta Se frena Por adentro Le parece Gato Formica Formica Solo Insaurralde Tigre Que bien la hizo La cambió toda Víctor A ver Viene Insaurralde Ahora si Insaurralde Ah no Te digo Víctor Ahí lateral Están muy Solo Juanjo Torres Ya maneja los tiempos Newell Si no se apuran Va Víctor Centro por abajo Cache Saca el remate Te digo Otra vez Central y la pelota Paró Pedía Leone Lateral Un año de inferiores En Newell Muy bien Insaurralde Insaurralde Para un lado Y para el otro Centro Rebote Corner Tiro de esquina Para Newell Vuelta Y Kiko Kiko Que salga Pedro Con Bien por Insaurralde Para Formica Formica Y el centro Centro de Formica Para Leal El centro De Gil Pasado Ganaba Calegari Insaurralde Ya recuperado Alta Por Insaurralde Sí señor Sí Me marcó A Newell Insaurralde Maxi Rodríguez Formica Cachabu Buenito giro Para Insaurralde Insaurralde Que se mete Falta de Loera Falta de Loera Tiro libre Tiro libre De izquierda La pelota Ahora A Ferreira La derrota Se mantiene Será la primera De Bidoblio Como se pido Pasó Se viene Insaurralde Insaurralde En cara Insaurralde Métal centro Está Loca En Cachabue La pelota Se dentro La maneja Insaurralde Se viene Insaurralde Lo corre Reviero Parecía falta Insiste Insaurralde Estaba recibiendo Nadalín Nadalín Renucci Pero recupera La pelota Para Botas Por afuera La pide Remiero Por el guiado La pide Remiero Pasa primero Por Pérez Damián Pérez Choca Mete con todo Gana Pérez Uy le queda La copia De Mar Se echa FIFA No se Semana Correcto La pelota La recupera Newell Si va saliendo Con la pelota Insaurralde Conduce Insaurralde Por la derecha Leal Por la derecha Leal Sigue Insaurralde La pide Maxi La tira Ahí está Maxi Rodríguez Muy bien Dale Pérez Comenzaron a moverse Los suplentes de New Loaiza Buena pelota De Loaiza Se viene Damián Pérez Al piso Sigue el esforzo Insaurralde Nadalín Sábado 21 a 30 Independiente Racing Y el próximo domingo Fortini De Forge En Varela Defensa y Justicia Boca Tocando el balón Para Fornita Fornica Para Leal Gana Leal Falta Lo tocaron No El centro Dejó seguir Pero no era El toque Un poquito de reviero Bota Va Pasa entre dos Rebote Llega para cubrirlo Insaurralde Saca de zurda Maxi A la baja Para Fornita Insaurralde Va a la presa Para Insaurralde Habilitado Insaurralde Va para el empate Insaurralde El empate Insaurralde El empate Y está Moretti Ya fue Moretti Abriéndose Haciéndose Y dan Saca Guerre Va en busca Un empate Newell Bochas arriba Para Insaurralde La baja de cabeza Para Maxi Otra vez Para Insaurralde Insaurralde Lo espera Formica Va Formica Se mete En el área Formica Al centro De Formica Allá van Allá van las águilas Por cierto Con la Pelota Que se puede abrir Para el sector De la derecha Allá donde se mueve bien Y Barra Mina Que pone el servicio Por arriba La pelota Bien dejada atrás Golazo Un gol 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 Es una realidad No Ahí Y un de pelota Después existía una falta El árbitro Entendió que puede Manejar la ley De la ventaja Y después Qué buena esta Insaurralde Se mete al área Voy Con los Rams Y voy con los Kansas City Chiefs Vaca Idéntico Literalmente Y Dos Hombre al suelo Les falta ¿No? Tiene un 3 Vaca Iba a entregar pelota Acaba a reventar Agustín Marchesin La pone en órbita Insaurralde La buscaba en el aire Ahora Henry Martín De cabeza con Cristian A ver Insaurralde Falta Pelota parada Insaurralde Tocando su primera pelota Se da la vuelta Y arranca por izquierda Le llegaron dos a marcar Le tiene que aguantar Va muy solo O se avienta una Como la de Cecilio Vamos a ver Aquí está Cristian Insaurralde Empieza perdiendo la pelota En el rebote 18 años Y Pedro Capos Muy jovencito Viene de las inferiores De la Católica De la Universidad Católica Que es un equipo Lo iba a pitar Sí, parecía que Lo iba a pitar Porque se echó como él El pitito a la boca Él estaba listo Él estaba listo Por si acaso Al final No lo marcó Con un marchesin Puede tener una baja de juego Alguna lesión Alguna pose Marchesin Es candidato Rulli es candidato Ojo con Guido Que estaba perdiendo la pelota Otra vez Lalo Aquí está Insaurralde Vamos a ver Se da la vuelta Se gira y toca bien Considerando el día Y también Con todo respeto Que no llama quizá Mucho la atención Pero vamos a ver Si este pecado Es capaz En América Ahí está Guido y Bruno Centro rebote Fue Insaurralde Tiene que abrir La pelota Lo hace con Insaurralde Me tolió el hueso El hueso El hueso El hueso Fue el hueso Fue el hueso Fue el hueso Fue el hueso Se lleva la sorpresa Buena presión De parte de Córdoba Hablan acerca de la urgencia O no de lo que es Sino de la necesidad La paga fuera de lugar Pero pareciera que no lo hay Raúl Guzmán Lo escuchamos No, no hay fuera de lugar Porque además En el balón viene de un rival Lainez conduce Diego Busca la pared Con Henry Que aguantó bien A ver, venga Insaurralde Cristian contra Pardosa Y Cristian hace bien Insaurralde Centro Liente del maestro Es su sobrino Es su sobrino Insaurralde Y Paco Ramírez Hijo de Chucho ¿Eh? Cristian Insaurralde ¿Cómo fue eso? Va a quitar Que Paco Ramírez Es el tercer asistente Es hijo de Chucho Ramírez El campeón mundial El que está en la banca De la América Hasta el árbitro Lo usa de manera diferente Solo Marcan la infracción Comentando acerca de la cancha Esto es La peor pesadilla Para la directiva De las reglas de la América ¿Por qué? Porque esta cancha Ahí esa era La confianza que necesitaba El argentino Cristian Insaurralde Pelota Hacia el área Por arriba Con suirse por Por el paraguayo Así es Cuando hay una jugada En la que Pedía una falta ya El equipo de Monterrey Y donde sepa Para buscar rematadores Y la pone ahí Y donde hace daño Que bien marcó Allá atrás Hacia el equipo de casa De Nicolás Sánchez De espaldas Bastante bueno El balón que sigue El servicio hacia atrás Y se acomodando Al bote de la pelota La manera en que Circula el esférico Aunque realizaron Algún calentamiento No es lo mismo Y allá va Insaurralde Que Se subió a la motocicleta Y en el estadio Corregidor Un estadio Que tiene muchos Y que se parece A las tres Ahí está Lupe tocando la pelota Para Paul Aguilar Paul Aguilar Encuentra Insaurralde Y acá viene Llega Lainez Para moverse Para no perder el ritmo No le gusta nada A Miguel Herrera Que pasen estas cosas Insaurralde La ganó bien Allá va Roger Martínez Otra vez Acelera A Tigres Y que es segundo En la tabla general Con problemas Allá Insaurralde Para hacer la jugada Individual Va saliendo Buscaba Roger El balón rebotado Toca Lupe Ahora otra vez Con Jesús López Parecía interesante Esta última ocasión De América En el contragolpe Aquí está Sí señor ¡Guna de América! Insaurralde A ver quién puede hacer Un remate Viaja el esférico Cabezazo El arquero Alcanza Segundo contención El mixto Pasa la pelota Dos contra uno Y aún así Mantiene el esférico En su poder Se lo arrebataron Limpio Es un roble Es una máquina En ese costado No sé si exagero Pero bueno Lo está haciendo muy bien Mauro Fernández En aquel extremo Derecho Insaurralde Va a buscar el lesbodo De la diagonal Vete servicio Impacto El uno contra uno Lo que tenía que Jugar y protegerlo Para que un defensa Aceptara que tenga La oportunidad de jugar Primero con Bruno Valdés O con Aguilera Cualquiera de los dos Yo creo que está Muy bien arropado Te digo que ya se traen Andrés Cabina Centro de Primer palo El balón rechazado Insaurralde Muy bien Le mete la cabeza Funce ahí en la raya Sigue Cristian Insaurralde Con la pelota Para el América Veremos ya 30 minutos Casi media hora De este primer tiempo Bajaron Insaurralde Y habrá Tiro libre Para las Águilas Qué interesante Ojo que viene Roger Y acompaña uno Por el centro Aquí viene Roger Tocando pelota Le va a caer A segundo paro Insaurralde De cómo está jugando La América Playera de Benítez Que aquí tiene la pelota Dice Junior atrás Y es que Así lo bautizaron Cuando empezó a jugar Pero Junior Es parte Del apodo Falta Una palabra Que es clave A Indios Y ya después Estuvo en Cruz Azul Como auxiliar Se fue a Leones Negros A Necaxa Exitoso Paso ahí Buen técnico Poncho Sosa Insaurralde La bomba La pone atrás Chucho no llega Este segundo tiempo Sí Justamente El mismo efecto Que provocó En el partido El fin de semana Contra Pachuca Los goles vienen Justamente Por esa banda Te dejo Qué bueno El desborde Henry Fue de Insaurralde Que no había Pachuca Allá en Pachuca Aquí estamos A minuto y medio En el que termina El partido Y salgo grande Los cabalos de lujo Henry No que no te levantabas Aquí está la bomba Tocó para Insaurralde Devolución para Henry Mardín Sigue gente No que no te levantabas No que no te levantabas